Chavales, voy a ruso o no? ¿Puedo ponerse el jugo aquí? ¿Dale? ¿Mane? ¿Crees que tengo que entrar o no? Estoy con uno, claro Yo estoy... Para, estoy... Chavales, estoy bien, no puedo ver No sé, no puedo ver Es que si te hago dentro, tío, no estoy Tío Tío, joder Venga, con escopeta 200 de vida yo tengo No, es la segunda No, es la tercera No, es la segunda Pues si, es verdad ¿Cómo que tercera? Si, es la tercera, si te lo he dicho Si lo has dicho ahora Yo no, yo no De verdad Veinte puntos Veinte Vamo' a misa Ahí No me voy Me voy Suido, calla, calla Por favor, calla Tiempo, eh Y yo, y yo, por eso, calla Voy a sudar de este pav ya Eh? Ah, vale cunto Su, la pina Me va a matar Muerto y casi me va a matar Te lo juro que casi me mata Cuando eso resopla Me he deprimido tanto Que he dicho mira que me mata ya Te lo juro He gastado todas las balas de subfusil Y no moriría Porque si te apagas así tío Chavales por favor Callanos ¿Quién me ha vendrado? Hostia está patea cuando aguanta la gente ¿Quién me ha vendido? Me subió a ese portano Si ¿Qué coño hacer? ¿Qué coño hacer? ¿Qué coño hacer? ¡Gracias! ¿Isto no corre. ¿Qué coño hacer? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bueno! ¡Me gané 17! ¡Tío, skill! ¿Qué pasa? ¡No! 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 Oye, bueno, bueno. Ya, 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 ya. Wow, qué buen retake Jaime, qué buen retake. Vale, dos personas. Tío, yo le he que retar pa allá, matamos a los túneles. Tengo túneles, sí. 3 2 2 2 2 2 3 2 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, punto, dentro de punto Callar, porfa, callar Blanco? ¿Muerto? ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Dos pavos me quedan! ¡Zero match! ¡Suscríbete! 50 puntos, 50 puntos de tercera partida, que buena, que buena, 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 50 puntos, buena ¡Va! ¡Va! ¡Coño, va! ¡Joder! Tengo que ir a la agencia esta, ve a la agencia, sí, 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 está, ve a la agencia Me faltan 3 Me faltan... Sí, ve a la agencia ahora 50 puntos de tercera partida Qué asco, tío, soy más, me cago en puta No, si no tenía, ya estaba el otro por loco, me ha tenido un mazocazo y me ha dejado nada Buena, buena, va Bueno, chavales, ¿está muy full rush? Sí, no Ya, bueno, me tengo que hacer el kill, sí, aguantar mucho de rotear Va, ve a carretes, ve a carretes, voy a hacer como mangos, ve a carretes Chicos, 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 chicos La acabo de ganar con, ¿sabes cuántas kids? Con 7 Con 7 Sí Te lo prometo Te lo prometo, mira Te lo prometo, bro Te lo prometo, ¿sabes cuántas kids? Te lo prometo, ¿sabes cuántas kids? ¡Gracias!